La Diputada Sanjuana Cerda Franco podría hacer uso desde Sucurul, si gusta. Les ruego, por favor, que podamos desahogar esto. Diputados, por favor, les pido orden con postura para poder continuar con la sesión. Sí, por favor, diputados. Les ruego que… Pido un momento. ¿Se puede subir? Sí, por supuesto. Diputados, por favor, diputadas. Les pido un momento de su atención. Los diputados que deseen hacer uso de la voz desde Sucurul lo podrán hacer. Le pido… Si quiere, diputada, puede hacerlo desde su lugar. ¿Voy por allá para qué pasa? Sí, pues sí, como ella quiera. Gracias. 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 Adelante, diputada. Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social que expide la Ley de la Pensión Universal y establece el Seguro de Desempleo. Con su permiso, señor presidente, señoras y señores legisladores, todos, con la venia de todos ustedes. La Pensión Universal y el Seguro de Desempleo constituyen una necesidad ineludible en el marco de las recientes reformas de flexibilización laboral. Si se flexibiliza el mercado laboral, tenemos que proteger a los trabajadores y a las trabajadoras y a la población en general con la ampliación de sus derechos sociales. En Europa, esto se le ha llamado flexiguridad en esa política de Estado implementada hace tiempo. Y el dictamen que hoy se pone a discusión tiene por objeto expedir la Ley de Pensión Universal y establecer el Seguro de Desempleo, mismo que fue propuesto en un origen por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza desde el 18 de septiembre de 2012. La Pensión Universal se plantea como un derecho eminentemente personal, intransferible e inextinguible. Es un derecho incluyente, pues el universo de beneficiarios abarca a quienes tengan 65 años de edad o más. Y a diferencia de la iniciativa del Ejecutivo, beneficia a los adultos mayores que ya gozan del derecho a una pensión siempre y cuando sea menor a la cantidad de 1.092 pesos que contempla la pensión universal que hoy discutimos. Incluso los adultos mayores que ya sean beneficiarios de algún apoyo económico o similar a nivel local podrán recibir la pensión universal. De este modo, se mantiene el espíritu de la reforma y se respeta el principio de la universabilidad. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza reconoce que la pensión universal, además de ser un derecho social, constituye un derecho humano que protege a un grupo social altamente vulnerable. Y por lo que hace el seguro de desempleo, Nueva Alianza ratifica su respaldo pleno a esta prestación que tiene el objetivo de apoyar a los trabajadores formales a mitigar el impacto de su bienestar y de sus familias por la pérdida de ingresos laborales. Brindándoles un mínimo de certidumbre monetaria en tanto se reincorporan a la actividad laboral. El dictamen redistribuye la cuota patronal para financiar el seguro de desempleo, creando la subcuenta de vivienda y prevé una aportación a cargo del gobierno federal para constituir dicho fondo. La aportación patronal del 3% a la subcuenta de vivienda no se traduce a un incremento a las cuotas que pagan los patrones, toda vez que la propuesta modifica la Ley Federal del Trabajo para disminuir las aportaciones de los patrones a Infonavit, pasando de un 5 al 2%. Derivado de la anterior, Nueva Alianza hace énfasis en que el financiamiento del seguro de desempleo no debe basarse solamente en la descapitalización del Infonavit. El fortalecimiento de un rubro de seguridad social no debe debilitar a otro, porque se afecta a la integralidad de la seguridad social. Es importante que luego de un tiempo razonable se analice con toda seriedad la necesidad de incrementar la aportación del gobierno federal a partir de los beneficios que se esperan de las reformas estructurales ya aprobadas por nosotros. Esto en un esquema de financiamiento sostenible que no compromete las finanzas públicas del país. En Nueva Alianza estamos convencidos de que las grandes reformas en materia energética, de telecomunicaciones, financiera y hacendaria, deberán de generar el crecimiento económico esperado e incrementar sustancialmente la recaudación fiscal del Estado, de tal manera que los beneficios se canalicen a financiar las políticas de protección social, como el seguro de desempleo y la pensión universal. No podremos decir que las reformas estructurales son exitosas mientras no generen una redistribución del ingreso en favor de los grupos sociales más vulnerables. Por otra parte, el dictamen reforma la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, tendiente a fortalecer el órgano regulador y la estructura orgánica del mismo. La CONSAR podrá hacer supervisión basada en riesgos, además de que se implementará un nuevo esquema de asignación a las cuentas individuales, a partir de mayor rendimiento neto y mejor desempeño de las Afores. Nueva Alianza insistirá en fortalecer los órganos reguladores e impulsará las reformas necesarias para consolidar las Afores públicas, que hoy por hoy cobran las comisiones más bajas y dotan el mayor rendimiento. Finalmente, es importante que las nuevas figuras del seguro de desempleo y la pensión universal estén diseñadas, ejecutadas y evaluadas con la mayor eficacia y transparencia. No podemos permitir que afloren irregularidades, clientelismos o distorsiones en el funcionamiento de estos instrumentos de protección social. La Cámara de Diputados tiene que diseñar un esquema de supervisión permanente donde la Auditoría Superior de la Federación incluye auditorías integrales para monitorear el cumplimiento de los objetivos del seguro de desempleo y la pensión universal. Con base en estas premisas, Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señoras y señores. Gracias. 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 Gracias.